Hola chicas de Manimake, estoy súper contenta de estar con ustedes y la verdad que, ay no sé, como que hoy me he levantado con unas ganas de hacer 100% videos, así como que un montón. Y bueno chicas, como habrán visto, en el título de aquí abajo vamos a hablar sobre mis productos favoritos para mi cabello. La verdad que mi cabello últimamente ha estado rebelde, maltratado, ha estado especialmente las puntas todas abiertas, horrible, horrible. Pero bueno, ahora estoy utilizando unos productos que se han vuelto mis favoritos. Y como he puesto en el Facebook, las que me siguen, ya saben, lo voy a dejar en la cajita de información en todas mis redes sociales. Había comentado sobre este producto, es un chapu y un acondicionador de Organics, que es, oh por Dios, es riquísimo, es riquísimo, se los recomiendo. La verdad que este lo vi más como para mí, porque yo tengo el cabello graso y la verdad que te mantiene el cabello suave, con un riquísimo olor. La verdad que esto huele buenazo, huele a menta y tu cabello, lo mejor otro es que tu cabello, tú sales y tu cabello huele así a mentita y te relaja. A mí, la verdad, me funciona muy bien, no me lo deja grasoso, al día siguiente mi cabello está bien, está limpio, está totalmente suave, no como otro champú que utilizo y al día siguiente sí se me ponía muy graso. Entonces yo como tengo el cabello delgado, muy delicado, y se me cae también un poco el cabello, no me puedo estar lavando constantemente, o sea, todos los días. Entonces yo siempre dejo un día sí, un día no, lavándome el cabello. Y este producto es buenazo, se los recomiendo 100%, la verdad que sí. Si ustedes quieren saber un poquito más, igual en la cajita de información les voy a dejar qué es lo que contiene este champú que hace que tu cabello realmente esté cuidado pero no grasoso. Y tiene varias presentaciones que también son 100% recomendables, son muy muy buenos, pero este es para mí. Otro de los productos que quiero hablarles es uno que siempre utilizo, que combate el frizz y aparte me protege de los rayos del sol y bueno, mantiene mi cabello totalmente lindo. Que es este, es un spray, se llama Land Thermic de Lanosterine Professional, y la verdad que este es un protector térmico para evitar daños causados por la secadora, planchas, planchas, tenazas, ya saben, y combate mucho el frizz, cuidando el cabello. La verdad me parece genial. Yo siempre que salgo de la ducha, lo que hago con el cabello húmedo, ya casi secado con la toalla, me lo pongo, antes de peinarme, me lo pongo en todo el cabello, especialmente en las puntas, y luego comienzo a peinármelo. Y quiero también decirles, agregar algo favorito mío, que usualmente es inevitable usar peine, de hecho que sí, todas más peinamos, pero yo tengo unos peines, bueno, ya van a ver, súper raros para algunas personas, que tiene las cositas así como que estas, muy separadas. Yo uso estos tipos de peine, porque, bueno, cuando yo me peino con esto, no se me cae mucho cabello, o sea, evito que se me caiga cantidad y cantidad y cantidad de cabello. Bueno, y no solamente tengo este peine, sino también tengo este, que parece un cuchillo. Y así, que también tiene las cerdas, se le dicen, ¿no? Bueno, no sé. Díganme aquí en el video cómo se dice, porque yo le digo los palitos. Las cerdas así separadas. Y tengo este, tengo este. Y, bueno, por último tengo este porque me gusta cepillarme el cabello. Ese es en las noches, es bueno cepillarlo. Y me deja muy suavecito y muy bonito. Y, bueno, esto es como que lo uso casi siempre. Y es importante que si tú tienes el cabello como que delgadito, y utilices un peine súper juntito, pues, no. Te recomiendo estos que son separaditos y hacen que tu cabello no se caiga muy rápido. Otro de los productos que me encanta y estoy totalmente enamorada es este de John Frieda, London, Paris, New York. No se ríe por el inglés porque estoy... Este es un spray que la verdad es recomendable. Yo lo tenía hace tiempo y ya lo he usado. Ya lo pueden ver en uno de mis videos, cómo dar volumen. Aquí en la cajita de información les voy a dejar el video si quieren verlo. Y este mayormente lo utilizo cuando me quiero ondular o hacer rulitos porque siento que le da volumen y muy aparte de eso lo deja con más tiempo en mi cabello. O sea, los rulitos en mi cabello. Siento que el peinado dura más tiempo. Entonces se los recomiendo muchísimo. Aparte de esto también protege del calor. Casi todos los productos de belleza ya están como que viniendo con protector solar y todo eso. Te lo deja brillante, versátil. Te lo deja muy bien. Y aparte huele buenazo. Se los recomiendo, chicas. Es de John Frieda, London, Paris. Igual en la cajita de información voy a dejar los nombres de los productos que estoy mencionando en este video. Bueno, chicas. Otro de mis productos que realmente no me debe faltar es mi crema para peinar. Esto la verdad me salva de apuros en sí. Pero este, por ejemplo, cuando estoy apurada y el cabello obviamente se enreda, con el cabello húmedo le echo todas las puntas y listo. Paso el peine y ya está. Me salva de mucho. También les quiero comentar que este producto es uno de los que amo, adoro. La verdad que es muy, muy bueno. Este también es un producto de Organics. Últimamente se me ha vuelto mi favorito. Todos los productos de Organics son muy, muy buenos. La verdad que son muy buenos. Y este es un tratamiento profundo. En sí que yo lo hago una vez a la semana. Y la verdad que me está ayudando muchísimo con mi cabello. Especialmente las puntas. Porque las tenía totalmente maltratadas, horribles. Y la verdad que esto me ayuda muchísimo. Lo único que tienes que hacer es, bueno, después de lavarte con tu shampoo o acondicionador, agarras tu cabello, lo exprimes un poco sacando todo el exceso de agua. Y una vez que está un poco, bueno, está húmedo, te echas en todo el cabello. O si quieres, en las puntas. Yo me lo echo en las puntas o la mitad de mi cabello, ¿no? Me lo echo todo ahí. Y con una bolsita o esas gorritas de toalla, lo dejas actuar por 5 minutos. Si tú tienes el cabello súper maltratado y que de verdad necesita ayuda con urgencia, te recomiendo unos 15 minutos en la gorrita así bien, ¿no? Bien tapadito. Y luego te lo enjuagas como normalmente lo haces. La verdad que esto tiene un olor buenazo. Y junto a lo de menta tienen... ¡Ah! No sabes, es una combinación de olores buenazas. A mí me relaja 100%. Así que les recomiendo. Es Argyne Oil of Morocco. Y la verdad que se los recomiendo muchísimo. Y como no ha de faltar esos looks que tú te quieres hacer como que súper relajado, en los momentos de playa, no ha de faltar tu mousse. Este es mi favorito porque me deja el cabello súper así esponjado cuando yo quiero, obviamente. Súper esponjado, súper bonito y tiene un aroma buenazo también. Lo único que tienes que hacer es peinarte bien tu cabello como normalmente lo haces. Es medio, medio húmedo, lo mueves muy bien, sacas un poco de espuma y lo haces así como que con tus manos los rosas y comienzas a darle volumen hacia arriba. Es así, como que onditas. Y te quedan muy bonitas y perduran por un buen tempito. O sea, unas buenas olas. La verdad que a mí me gusta. Este es de BO5. Que es resistente a la humedad y es buenazo, se los recomiendo. La verdad a mí me gusta mucho. Igual, vuelvo a repetir, en la cajita de información voy a dejar todos los nombres de los productos que estoy utilizando y estoy diciendo en este video. Y para finalizar, no debe faltar... Oh por Dios. Mi producto súper hiper favorito y que ustedes, yo sé que tú la que me estás mirando ahorita, vas a decir, oh por Dios, lo tengo que comprar de una vez. La verdad que este producto es milagroso. De verdad que sí. Es de Elvif L'Oreal y es buenísimo, 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 buenísimo. Lo tienen que comprar. Pero con este producto, la verdad que les recomiendo 100% que ustedes van a tener su cabello liso. O sea, bien bonito y cuidado. Y muy aparte de eso, te cuida totalmente las puntas. Mis puntas están desastre. Con esto, últimamente que lo estoy usando, se los recomiendo 100%. Bueno chicas, espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por el apoyo. Y si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que te suscribas. Yo me llamo Geraldine. En sí me gusta que me digan Yeri. Pero vos pueden decir como ustedes creen. Pueden comentar aquí abajo del video. Y también les quiero invitar a mis redes sociales, que lo voy a dejar en la cajita de información. Tengo Facebook, Instagram, un Twitter. Un Twitter, como se diga. Donde ustedes me puedan hacer las preguntas que quieran. Y yo les voy a responder con mucho cariño. Les mando un beso gigante. Y esto fue Mani Make Perú. Chao.